Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. Mucho más que un casino. Y llegó el momento con el juego que me encanta, tiktokéalo. Oye, es tu momento de adelantar tu sueño, de convertirte en ese profesional que tanto quieres ser. Puedes hacerlo en la división técnica IBC de Nuke University, allí en corto tiempo. Y con profesionales excelentes, puedes completar un diploma o grado asociado tan rápido como en 12 meses. Nuke University se ajusta a ti con horarios flexibles y convenientes y formatos híbridos, presenciales o en línea. Es tu momento que nada te detenga, las clases comienzan en junio. Yo voy a ti. Oye, puedes llamar al 787-589-8227 o consulta técnicos.nuke.edu y en nuestras redes sociales bajo Nuke University. Yo tengo aquí preparada a Sandri, ¿cómo está? ¿Está bien? Usted va a ser la bailarina de hoy. Ellos se van a dejar llevar por usted. Así que usted va primero. Vaya para allá, vamos a conocerlos a... Melanie, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Melanie, qué bueno que estás con nosotros. ¿De dónde nos visitas? Del pueblo de Caguas. ¿De dónde? De Caguas. De Caguas, muy bien. ¿Y con qué andas por ahí? Con mi mamá, mi hermana y mi sobrino. Muy bien, ahí están, muy bien. Y entonces aquí en el medio tengo a... ¿Su nombre es? Gilneris. Gilneris. ¿De dónde viene? De Manatí. De Manatí. Muy bien. ¿Usted tiene TikTok? ¿Tiene TikTok? Ah, pues ya usted sabe, usted es una profesional. Y aquí tengo a nuestra amiguita Damari, ¿cómo está? Bien. Mira, ¿cuántos años tú tienes? 24. Muy bien, ¿y de qué pueblo viene? 33, 4. 34. No, 25. 25. 25. 3, 3, 4. 4. 34. De con novio. ¿Qué? De con novio. Espérate, espérate. Damari, ven acá. Me encuentro en nosotros. Damari. Espérate, primero que tú, ¿con quién tú andas hoy? Con mi mamá y mi sobrina. Muy bien. ¿Y ellos saben que tú tienes novio? Sí. Aguéntale. Él llama José Raúl. ¿Y a José Raúl? El doctor. ¿El doctor? ¡Me adiós! Ah, bueno. Él vive en Salina. ¿En Salina? ¿Y tú vives en dónde? En mi carta, de Tua Baja. ¿Tua Baja? ¿Y quién baja a Salina o tú él sube para acá? ¿Cómo es la cosa? Para acá se va a mirar comida y estamos. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Pues vente, Damari, para que sepa. Damari, vamos a bailar. ¿Está bien, mi amor? Muy bien. Bueno, chicas, atención. Sandri, ven para acá. Ahora, necesito que vean a Sandri y el paso, en la mejor que lo haga, se lleva a los 200 dólares. Gracias a mis amigos de Nusk University. ¿Está bien? Ok, ¿preparada? Sandri, tiktokealo. Sandri, ven acá, vamos allá primero. Espérate, que tengo un invitado. Sandri, vete ahí, hazlo con él. ¿Cómo es que tú te llamas? Zahil. Zahil, ¿cuántos años tú tienes? Siete. ¿Siete? ¿Y vas a seguir el huidero? ¿Lo vas a hacer? Sí, va. Vamos a hacerlo. Dale, Sandri, dale, va. Siga. ¡Córrele, saltele, 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 corre, 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 corre! ¡Mira, dale, dale! ¡Muy bien, muy bien! Mira, papi, ven acá. Ven conmigo, ven conmigo. Josia, ven acá. Repite conmigo, pa. Repite conmigo. Dile. Josia. Dame 25 dólares. Ahí está, dale por ahí, dale por ahí. Dale 25 pesos pa' el nene, ahí está. Bueno, ya está guardado. Dale ahí, hombre. Bueno, ahora van ustedes. Melanie. Por 200 dólares. Melanie, preparada. Señoras y señores, tiktokéalo. Brícale, saltele, corre, corre, brícale, saltele, 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 corre, 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 corre. ¡Muy bien, muy bien! Ahí está, ahí está. Stop. Gisneri, venga pa' acá. Usted tiene que hacer lo mejor que ella, porque la mejor que lo haga se lleva los 200 dólares. Sí, la mejor que lo haga se lleva los 200 dólares. ¿Está bien? ¿Está preparada? Señoras y señores, tiktokéalo. Brícale, saltele, corre. Ahí está, ahí está. Brícale, saltele, corre, corre. Brícale, 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 saltele, 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 corre, 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 corre. ¡Cállate al buen güero! Damari, venga pa' acá. Damari, ¿está preparada? Mande. ¿Está ready? Bien en tu gol. Ready to go. Ready to go. You speak English? No. Okay, no problem. Venga, ahí no speak English tampoco. Somos del combo. Somos del combo. Muy bien. Dale, mi amor. Damari, preparada, mirando pa' allá nos fuimos. Tiktokéalo. Ahí está. Corre, corre. Ahí está. Sáltele, corre, corre. Brícale, 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 saltele, 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 corre, 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 corre. ¡Cállate al buen güero! Ahí está, ahí está. Damari, muy bien. Chocala, ¿eh? Bueno. Esto está, espérate, Sandri, esto es, tienes que mirarlo otra vez las tres. Venga pa' acá las tres. Venga pa' acá. Ahora sí. Damari, ven pa' acá, mi amor. Yo, lo han hecho tan y tan bien las tres que necesitamos desempatar porque lo han hecho tan y tan bien. Damari, mira, vente aquí. Usted venga pa' aquí y usted me la anima ya pa' aquí. A la cuenta de tres, las tres lo van a hacer a la vez. Luego, el jurado que es Sandri va a decidir quién se lleva los 200 dólares gracias a mis amigos de Nuke University. ¿Está bien preparada? ¿Están ready? Señoras y señores, tiktokéalo. ¡Dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Venga, revícale, revícale, saltele, 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 corre, 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 corre al buen güero! ¡Eh! Chica, venga pa' acá. ¡Sandri! ¡Sandri! ¿Quién de ellas tres se lleva los 200 dólares? Vamos a botar la casa por la ventana. Tengo permiso. Dale, porque Adolfo no está al vía. Adolfo. Vamos a darle 100 a cada una. ¡300 dólares! ¡Avídate! ¡Nos firmamos presupuesto! ¡100, 100 y 100! Las tres son ganadoras. Gracias a Nuke University, tu éxito, nuestra misión. Muy bien. Vamos con los chicles desde su casa. 641-2178. Vamos con los chicles por 200 dólares. Marca ahora mismo. 641-2178. 641-2178. Todo Puerto Rico participando. ¿Cuántos, cuántos, cuántos hay? Primera llamada. Yo tengo... Olvídate. Vamos, vamos. Vamos a tirar la casa por la ventana. Adolfo no está. Haciendo fiesta. Hay menos de 900 chicles. Anda. Y más... de 850. Se cerró esto. Primera llamada. Hello. Hello, buenas noches. Hello. Hola. Ahí está la llamada. Ahí está. Buenas noches. Hello. ¿Sí? ¿Quién me habla? Hola. José. ¿Quién me habla? José. ¿Ramón? José. ¿José? Sí. ¿José? ¿José? Sí. ¿José de qué pueblo es? De Caguas. De Caguas. Mi amigo, hay más de 850 chicles. Y menos de 900. Si usted me dice el número exacto, le voy a regalar 200 dólares. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ¿Cuántos chicles hay, mi amigo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 866. 876. 66. Ay, Dios mío. ¿66 o 76? 76. ¿76? Sí. Ok. ¿76 o 66? José. 66. Ay, Dios mío. 800. Estoy nervioso. 66. ¿Será? No, hay menos de 866. Gracias por la llamada. Última llamada, viene. Última llamada. Se va. 21, 21, 78. Vámonos. Esto se cerró ya. Se fue. Se fue. Hay menos de 866. Hay menos de 866 y más de 850. ¿Verdad? Ok. Buenas noches. Hello. Entonces se fue. Se fueron los 200. Buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Ginette de Isabela. Ginette de Isabela. Sí. Ginette, usted es la última participante de hoy. Esto está cerrado ya. Hay menos. Hay menos de... Sí. De 866. 866 y más de 850. Entonces va a Isabela. ¿Entre ya? Vamos. ¿Cuántos hay? Por 200 dólares, mi amor. ¿Cuántos chicles hay? Llévatelo, Ginette. 859. Ay, Dios mío. ¿Cuántos? 859. 859. ¿Tú crees? 859 la una. ¿Será? 859 la dos. ¡Ay! 859. ¡No! ¡Por poquito! No pudo ser. Había en 856. Gracias, mi amor. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Por los 10.000 dólares. Estamos en vivo. Esto sigue viviendo. Esto Puerto Rico gana el programa sobrito del pueblo. ¡Mira qué linda!